Retoman clases de arte y pintura. Durante tres meses, un grupo de 15 personas, principalmente adultas mayores, recibirán un taller en el Complejo Cultural en San Isidro de L. General. La Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Ceredón aprovechó un espacio que quedó vacío, donde anteriormente había oficinas y lo adaptó para que se brinden estos cursos. Volvemos al mismo programa que tiene Gestión Cultural, es el uso, maximizar el uso de los espacios públicos que tenemos en el Complejo Cultural. Entonces, esta área, que eran oficinas, que pasaron hace como seis años oficinas, se vuelven a liberar para talleres de arte. Y aquí lo inauguramos el miércoles pasado, ya con la instalación o el inicio del taller de pintura en acrílico, que están realizando, en este momento son 15, señoras, las que tenemos inscritas en el taller, con una duración de tres meses, los miércoles. ¿Cuál es el aporte municipal? El instructor, la municipalidad, paga los servicios profesionales del instructor y facilita el espacio. Empezamos el miércoles pasado y va a durar tres meses, si Dios quiere. ¿Todos los miércoles? Todos los miércoles a las 10 de la mañana, si Dios quiere, sí. ¿De dos horas? Dos horas, de 10 a 12. Más o menos la intención es enseñar qué tipo de técnicas, qué trabajos. Bueno, estamos empezando con acrílico, sí, la mayoría, solo tenemos un óleo, pero es porque, bueno, hay que ser tolerantes, ¿verdad?, ese óleo. La mayoría, empezamos con acrílico, estamos conociendo técnicas y estamos depurando el dibujo y la técnica del acrílico. Ya muchos manejan la técnica del acrílico, lo que vamos a hacer es depurar la destreza de la técnica y el dibujo. Yo pienso que el talento es muy importante, pero también el deseo y el compromiso que tengan las personas es sumamente importante. Este taller tiene una característica que me encanta. Este taller, si se da una vueltita, por cada uno de ellos son personas adultas mayores. Son personas que ya en esa etapa de la vida, que tienen más tiempo y han podido retomar muchas cosas que dejaron en el camino, han decidido venir a la pintura. Entonces me encanta, ¿por qué? Porque ya hay una visión de la vida diferente, hay una visión de las cosas diferentes. Entonces creo que es una buena oportunidad para todos. El taller se brinda todos los miércoles durante dos horas. Nosotros estamos muy felices de que se haya evolucionado esto, que nos dieron este local para trabajar, muy diferente a donde estábamos anteriormente, con un montón de cosas ahí, como se llaman, dificultades de toda clase. Aquí estamos muy lindos, con mucho aire, luz y todo lo demás. Y muy contenta de volver a continuar con el proyecto de la Escuela de Arte, que es que la gente adulta como nosotras vengamos aquí a disfrutar, a divertirnos y a pasar un rato agradable. Que doña Patricia nos dio la oportunidad en la municipalidad, pues yo me siento de verdad muy, muy, muy emocionado, muy contento y de verdad agradecerle un montón a la municipalidad. Porque aunque parezca mentira este curso, pues para uno que es un poco de escasos recursos, pues es muy difícil poderlo pagar, ¿verdad? Porque usted sabe que estos cursos son demasiado caros, pero en realidad me siento muy, muy contento y muy agradecido de verdad con la municipalidad por darnos la oportunidad. Pues sí, es necesario, definitivamente la municipalidad tiene que tomar esas iniciativas, porque lo que es el que no tiene acceso al estudio académico, pues queda solo. Y alguien quiere surgir un poco o ocupar el tiempo en una actividad creativa, así como pues necesita el apoyo público de la municipalidad. ¿Contento? Claro que sí, pues yo porque ya estoy pensionado y entonces no estoy en el campo académico, entonces tengo que buscar también el amparo de estos proyectos para incorporarme a ellos y disfrutarlos. Una vez que finalice el taller, se espera que se lleve a cabo una exposición de los trabajos hechos.